La hija de Alejandro Medina Franco es ciudadana estadounidense un vuelo que transporta a deportados. Foto, F. Compartir Chicago, Illinois. El indocumentado mexicano Alejandro Medina Franco fue deportado hoy a pesar de los reclamos de su familia y de la comunidad del suburbio de Naperville para que permanezca junto a su hija, una niña estadounidense que nació con espina bífida. La abogada de Medina, Margaret O'Donoghue, informó a medios locales que el inmigrante de 49 años y originario de Michoacán abordó voluntariamente un vuelo rumbo a la Ciudad de México en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago. Las últimas gestiones ante de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, realizadas el viernes fueron infructuosas al no ser aceptado su pedido de postergar la deportación por razones humanitarias. Medina tiene una hija de dos años, ICE, que es ciudadana estadounidense y tiene graves problemas de movilidad y de desarrollo por la enfermedad que sufre desde su nacimiento. Según la abogada, ICE no atendió el pedido porque Medina tiene antecedentes penales y tres ingresos ilegales al país. El argumento de la defensa era que la presencia del indocumentado resultaba fundamental para la seguridad económica y el tratamiento que necesita la niña que permanece en Naperville con su madre. «Es devastador que se hayan llevado al padre de Joyce, quien indudablemente sufrirá un trauma de consecuencias irreparables», declaró la abogada, quien reclamó una mayor compasión del sistema migratorio para los padres como Alejandro. Mexicana dejó a sus hijos para buscar a su esposo. 28 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Trump lanza nueva advertencia a inmigrantes indocumentados 29 de julio de 2018 Los cuatro mejores perfumes de hombre para atraer a las mujeres 13 de agosto de 2017 Trump amaga al Congreso con cierre de gobierno, si no 29 de julio de 2018 ¿Cómo deshacerte de los insectos en la casa? 20 de julio de 2017 Tres errores fatales que te pueden hacer perder tu «green card» 27 de julio de 2018 ¿Cuáles son los juguetes sexuales más usados por los hombres? 22 de enero de 2018 Indocumentados iban a la playa y le llaman a «la» 28 de julio de 2018 Los mejores siete productos religiosos para mantener tu hogar bendecido 26 de julio de 2018 Trump ha reunido a muchas familias inmigrantes Pero, ¿qué pasa? 28 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 Inmigrante pagó más de 10 dólares para obtener «green card» Pero, ¿qué pasa? 29 de julio de 2018 Cuatro tratamientos sencillos para eliminar el desagradable hongo de las uñas 3 de noviembre de 2017 Nos tratan como ganado Periodista mexicano becado en Estados Unidos Denuncia 28 de julio de 2018 90 de julio de 2018 21 2 2 2 3 4 1 5 Gracias.